Hago de tripas corazón, intento seguir viviendo Temo perder la razón, mi amor poco a poco se va yendo Pero intento conseguir serenidad y valentía Para vencer este trance que ahora me trae la vida Llantos para qué, lamentos para qué, la vida es así Un día todo acaba Hago esfuerzos para contener este llanto triste Esa inmensa sed, pongo mucho empeño para revivir Hoy me siento débil, no sé resistir Pero hay que vivir valiente, tener el talante presente No molestar a la gente con los problemas de siempre Música Llantos para qué, lamentos para qué, la vida es así Un día todo acaba Hago esfuerzos para contener este llanto triste Esa inmensa sed, pongo mucho empeño para revivir Hoy me siento débil, no sé resistir Pero hay que vivir valiente Pero hay que vivir valiente, tener el talante presente No molestar a la gente, no molestar a la gente No molestar a la gente con los problemas de siempre Llantos para qué, lamentos para qué, la vida es así Un día todo acaba La vida es así Música Música Música